No te baja la calidad Este lo hice saltar varias veces, ¿no? Sí Está del piquito, Gaby Sí, yo lo agarro No, agarro por acá Qué pescado, Fabi, qué pescado Qué pescado ¡Vamos! Fabi, ¿le cambiaste el nombre? ¡Ojo! ¡Qué mareada esto! ¡Vamos! ¡Belizo con Nico Queen! Mirá del piquito, dale Qué lindo verlo saltar Dos veces Dos veces Cerquita va Cuando picó, viste, hundió la boya Y digo, esto es pesado, ¿no? Y lo clavé y ¡BUM! Para arriba salió Mirá cómo está ¡Bien ahí, Gaby! ¡Bien ahí, bien! ¡Qué pescado! ¡El gran verizo! ¡Bien ahí, Gaby! ¡Bien ahí, Gaby! ¡Bien ahí, Gaby!